Segundo palo, a ver, llegaba Vizcarrondo ¡Gooooooool! Al de Venezuela, a los 34, no sigue a los 34 Lo hizo Vizcarrondo, Venezuela 1, Chile 0 Lo soltaron a Vizcarrondo, tanto agarrarse, tanto preocupar por no dejar jugar Se olvidaron del más alto y del que mejor cabecea en Venezuela Tiro libre perfecto de Arango Trabajo de la semana de Farías Vizcarrondo Cortinado por sus propios compañeros, anticipa, peina Y le coloca la pelota contra el palo a Bravo, a los 36 Un partido de pocas emociones Desde el balón parado, así como Venezuela le pudo empatar a Paraguay Dos goles abajo, el miércoles en Salta, hoy le saca a Ventura Baila, Sánchez va por afuera, viene su aso por adentro Lo crezó lo que está Chupete, sí, Chupete ¡Gooooool! 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 ¡Chine! ¡Nos 24, un 0 merecido a los 24! ¡Siempre hay una límite de los 2, lo dije! Lo hizo Chupete, lo hizo Suazo ¡Chine 1, Venezuela 1! Dale, dale, no festejen rápido, vuelvan al medio Esta es la acción de ataque Antes no pudo Sánchez, ahora combinó con Isla y lo vio a Suazo Suazo se abrió de la marca de Peroso Y esta vez le vuelve a pegar a ese primer ángulo Pero rebota y entra Antes rebotó y salió Travesario que le venía alegando el gol a Chile de adentro Primer gol en la Copa América para Suazo Número 20 con la selección de Chile Y su partido número 50 ¡Vamos, vamos! ¡Petejen rápido! ¡Hay que ganar! Ya quiere volver al medio El equipo chico Punto del penal Viene Vizcarrondo Llegaba Vizcarrondo ¡Bravo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! El de Venezuela A los 35, sí A los 35, lo hizo Sincheno ¡Venezuela 2! ¡Chile 1! Cuidado por la pelota parada Y la pelota quieta El karma de Chile En un momento en el cual dominaba ampliamente a su rival Otra vez la pegada de zurda de Arango Un desvío leve en el camino Bravo que no puede contener Error del arguero chileno Estaba tapado, es cierto Sichero puntió Y marcó su segundo gol con la camiseta Vinotinto En 29 partidos Cuando no salía ¡Gracias! ¡Gracias!